La voz es tuya, bienvenida a un nuevo episodio de La Voz de la ONG. Hoy tenemos a una representante de Trotes de Vida de Quinoterapia, Merina Núñez. Hola, ¿cómo estás? Primero que nada queremos saber qué es Trotes de Vida. Bueno, Trotes de Vida de Quinoterapia es una terapia que utiliza al caballo como herramienta principal para brindarle una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad. ¿Cuál es el objetivo que tiene Trotes de Vida? Y bueno, la quinoterapia tiene muchos beneficios que incluyen tanto en el paciente y en la capacidad de que ya sea mejorar su flexibilidad, su equilibrio, su postura, el tema cognitivo, entre otros. ¿Y con cuántos niños están contando las caminas? Actualmente contamos con 7 pacientes. Con respecto a los equinos, ¿con cuántos caballos están contando y cómo llegan estos caballos a Trotes de Vida? Actualmente contamos con 4 equinos y llegan a través de donaciones. Las personas interesadas en hacerlo se comunican con nosotros y ahí nos encargamos de hacerles los análisis correspondientes para asegurarnos que estén en buen estado de salud. Y de ahí partimos con sus entrenamientos, con los elementos propiamente dichos que utilizamos en las sesiones. Y después de ahí, recién empezamos con un tipo de vinculación entre el paciente y el caballo. ¿Y cómo se financia la universidad? La quinoterapia no tiene un ingreso fijo económicamente. Si bien nosotros recibimos por parte de los pacientes una mínima cuota, es más que nada para sustentar los animales y su alimentación. El trabajo de los vomitarios también es completamente adonero y lo que hacemos mayormente es hacer beneficios y recibir donaciones. Bueno, por último, te regalamos estos minutos para que des alguna información de extra a las cámaras. Bueno, más que nada, gracias por la invitación, por dar a conocer lo que es hipinoterapia. Mucha gente por ahí no conoce o no sabe del tema. Los invito a que nos sigan en Instagram, arroba trotesdevida-hipinoterapia. Y ahora estamos en la espera de un nuevo voluntario. Que se sumen a este proyecto y que lo conozcan. Gracias. Muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo episodio de La Voz de la BG. ¡Gracias!